Hola a todos, en honor al tiempo partimos con nuestra querida invitada, invitada y amiga, es amiga de nuestra facultad, es amiga de nuestro departamento, nuestra querida María Luisa de la Universidad de Gras, fue ella la que nos inició, fue nuestra iniciática en la senda de la traducción y la traductología ya en el 2019, en el primer semestre del 2019 tuve una visita a Chile y nos hizo un par de clases maravillosa y de hecho el plan original, yo creo que les he contado que el plan original de este seminario era una suerte de workshop para el grupo ILACH, para el grupo de historiografía lingüística aplicada en Chile y primero hablamos con María Luisa, fue ella nuestra primera referente, pero luego empezamos a pensar que sería muy bueno expandir esto con otros especialistas, pero luego también pensamos que iba a ser muy ingrato dejarnos para nosotros estos saberes, entonces lo abrimos, pero todo partió así, todo partió con ella, con nuestra María Luisa. Y nada, vamos a partir, nos va a hablar hoy del panorama de la traducción entre el español y el alemán en Austria, y te voy a dejar la pantalla para que compartas el PowerPoint, la tenemos media pachucha, como dicen en España, está con un atarro, como dicen en España también, está con un resfrío, así que yo estoy haciendo que hable lo menos posible para que no tosa, para que tenga toda la energía de aire y de tráquea y de pulmones y de cuerdas bucales ahí para la conferencia que nos va a dar. María Luisa, querida, todo tuyo el micrófono. Muy bien, muchas gracias Soledad por la presentación. A ver, voy a intentar primero, ¿ven la presentación todos bien? Pero muy chiquitita, ¿o se la ven bien ustedes? Ajá, pequeña. Sí, está muy chiquitita. Sí, en modo de presentación que se ve. Está en modo de presentación, lo que pasa que tengo doble pantalla. Ah, ya. ¿Quieres que te la comparta yo? Pues, si quieres sí, como te la he enviado. Sí, mira, me voy a buscar. Arriba y dice cambiar versión. Me parece que en lo del medio cambia y queda la doble pantalla para usted y queda la pantalla grande para nosotros. ¿Cómo dices? ¿Perdona? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Arriba hay tres, es que están en alemán, no entiendo, pero arriba hay tres instructivos y uno dice cambiar forma de pantalla, algo así. Entonces queda como pantalla completa para nosotros. Pues espérate, porque ahora, no sé, ¿ahora la ven? Tampoco. El problema es que he dejado de verles a ustedes. Casi soledad, quizás lo hacemos mejor que compartes tú. Sí. Y yo te voy diciendo. Tú me vas diciendo como en los congresos. ¿Cómo vamos cambiando? Eso. Ya, lo hacemos así. Espera. Pues un saludo también a Moisés, que veo que ha entrado. Y a Claudia, que también he visto que ha entrado. Hola, hola. Hola, Moisés. Estoy de camino a la casa, pero igual te veo, te veo. Bueno, perfecto. Muy bien. Vale, pues ¿quieren que empiece? Sí. Pues si quieres, soledad, nos vamos al tema, a la siguiente diapositiva, que son los contenidos. Como estamos hablando de Austria, vamos a empezar, como diría Karl Popper, antes de empezar un debate o de empezar cualquier cosa. Primero hay que ponerse de acuerdo un poquito sobre qué conceptos vamos a hablar, porque en estas teorías de la traducción, pues cada uno piensa una cosa diferente y utilizan a veces los distintos términos, pero con diferentes significados. Entonces, va a haber dos partes principales. Una es esta delimitación de conceptos, que la vamos a ver de forma bastante rápida, que es lo que se llama Austria más que nada, porque lo que se llama literatura austríaca, pues claro, es complicado. Ahora vamos a ver por qué. Y luego, pues quizás para aquellos de ustedes que son más lingüistas o filólogos y quizás no están tan metidos en el tema de la traducción, pues ver a qué se llama traducción y cuáles son las teorías más importantes. Hay un montón de teorías y sumamente complicadas, si no vamos a entrar en el tema, o sea, lo vamos a ver de forma muy sucinta. Lo único, les voy a presentar dos de las que tienen más aceptación en Austria y son las que más han determinado nuestros planes de estudio. Y luego, pues también vamos a ver un poquito por encima los diferentes campos de la traducción, la traducción técnica, la jurídica, la interpretación, que aquí es muy importante, la literaria y las asociaciones profesionales. Y luego, nada, les tengo preparado una diapositiva para cuáles son los retos actuales en el mundo de la traducción, que simplemente es comentarlos. Y ustedes pueden interrumpir cuando quieran, hacer preguntas o podemos hacer debate o lo dejamos para el final, como ustedes consideren que es mejor. Pues, si quieres, Soledad, seguimos, pasamos a la siguiente. Quizás, Austria es un término que es un poquito problemático, porque es una realidad que ha sido muy cambiante a lo largo del tiempo. Quizás lo que es más conocido de todos ustedes, pues es ese famoso imperio austro-húngaro en el siglo XIX, que duró prácticamente hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Y luego, pues a partir de la Primera Guerra Mundial, hubo una Primera República, hubo un Anschluss, una anexión de Austria por parte del Tercer Reich, y luego después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una Segunda República. Esto lo digo porque, claro, lo que se llamaba ese imperio austro-húngaro, si quieres, Soledad, podemos seguir un poquito más para adelante. Pues, quizás otra más. ¿Quién les tengo? Ah, no, otra más, perdona. Ay, no, que aquí no les he puesto. Perdona, que la que te he mandado a ti no tiene el mapa. Vuelve, vuelve, aquí. Las fronteras de ese imperio austro-húngaro eran completamente diferentes a las que tiene Austria ahora, pero hay un debate sobre lo que es literatura austríaca, porque ¿qué es la literatura austríaca? ¿Es la literatura en alemán de aquel imperio? ¿O también incluiría la literatura en otras lenguas que se hablaba en el imperio? ¿O solamente se refiere a la Austria actual? Sobre esto, pues, habría un debate y quizás, vamos, más que un debate, simplemente ser consciente de que pueden ser lo que llamamos Austria realidades muy diferentes. Y sobre la realidad actual, pues, estamos muy marcados aquí por esa caída del muro de Berlín en 1989-1990. Hasta ese momento, Austria estaba realmente en la frontera con los países del telón de acero, con los países del este de Europa, y con la caída del muro de Berlín, pues, Austria pasa a ser un país en medio, en el centro de Europa, ¿no? Luego, también, otra de las cosas que determinan, pues, la situación actual es la incorporación a la Unión Europea. Ahora, en 2015, la crisis de los refugiados sirios, que afectó principalmente a Austria y Alemania. Y ahora, la guerra de Ucrania, que también está afectando quizás más que a otros países, Alemania y Austria, que son mucho más dependientes energéticamente del gas ruso que otros países de la Unión Europea. Entonces, estas serían un poquito las circunstancias que determinan la situación actual en Austria. Si quieres, podemos seguir. Esto se lo he puesto meramente a nivel anecdótico. Esto lo he sacado del Instituto de Estadística para que vean cuántas personas. En principio, no sabemos si son realmente hispanohablantes, porque es la población al comienzo del año 2022, según la nacionalidad, o según el país de nacimiento. Pero, bueno, vamos a suponer que esa nacionalidad o el país de nacimiento determinan, de alguna manera, la lengua. Y pueden ver que, por ejemplo, chilenos, esto se lo he puesto para que ustedes lo vean, pues, hay 656 nacionales de Chile que viven en Austria y, sin embargo, es el doble, prácticamente el doble, las personas que han nacido en Chile. Si ven, por ejemplo, las cifras de España, verán que son bastante similares. O sea, no hay una duplicación de la cifra. Quizás pueda ser por el tema de la Unión Europea. Los españoles no necesariamente tienen que dejar su nacionalidad. Pueden trabajar en Austria. Y quizás por esto, pues, las cifras son más parecidas. También, en el caso de, si contemplamos la población total que ha nacido en América Central y Sudamérica, pues, también se dobla los que son nacionales de países de América Central y Sudamérica y los que son, los que tienen estos países como países de nacimiento. Bueno, pues, vamos a pasar ahora a los conceptos, una vez que hemos determinado el tema de qué consideramos a Austria, a qué corresponde esta realidad, quizás un poquito qué es la traducción. En alemán tenemos una palabra, un término que es Translación, en inglés también Translation, y que es un término que quizás es más, incluye más cosas que lo que es el término traducción, porque incluye tanto el traspaso de comunicación escrito como el traspaso de comunicación oral. Es decir, en español necesitamos dos términos, traducción e interpretación, mientras que en alemán tendríamos el término Translación que englobaría, pues, estas dos formas de traspaso de comunicación. Y luego, además, en español el término traducción también implica la actividad y también implica el producto. Quizás para todos estos términos, el alemán, por ejemplo, tendría términos diferentes. Podemos seguir, Soledad. Si quieres. Sí, espera. Vale. Pues este proceso de traducción o de traslación es una comunicación transcultural que se realiza a través de la lengua y a través de la cultura. Y esto del tema de la comunicación transcultural es importante porque en Austria los estudios de grado se evita llamarlo estudios de traducción, quizás como es más el caso, por ejemplo, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, Translation Studies, sino que aquí, por lo menos en las universidades de Viena y Gratz, los estudios de grado, que sería, supongo, que lo llaman en Chile también así, ya saben que en el espacio europeo el proceso de Boloña ha dividido lo que antes eran estudios de cinco años, los ha dividido aquí en Austria concretamente en tres años del grado y los años del máster. Es un poquito diferente de España, que son cuatro más uno. y los estudios de grado se llaman grado en comunicación transcultural y se intenta evitar llamar los estudios de traducción y solamente en los programas de máster es cuando aparece la terminología de la actividad específica que quieren estudiar los estudiantes, traducción, interpretación, interpretación de conferencias. Si pasamos a la siguiente diapositiva, allí pueden ver, en fin, lo tienen en alemán estas denominaciones, ven que en Viena y en Gratz, pues el bachelor, que son los estudios de grado, lo llaman comunicación transcultural, mientras que los de máster ya son más específicos y serían traducción o interpretación dialogada o interpretación de conferencias. Solamente la Universidad de Innsbruck tendría lo que es, creo que en español se dice traductología, Mario, si quieres me puedes corregir, lo que sería la parte científica o teórica de lo que es los estudios de traducción, aunque por supuesto también tienen una parte lógicamente práctica. Podemos seguir, si quieres. Y bueno, cuando estuve en Chile, pues ustedes me comentaron que no tenían estos estudios de traducción, ustedes son de la facultad de lingüística, y entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, en Austria y en Alemania y en otros países de Europa, por supuesto que también, han surgido estos estudios de traducción? Pues en realidad se han emancipado de la lingüística y de la filología como consecuencia de las teorías de la lingüística en los años 63. Les he puesto una cita de Munal en la que él dice que si se aceptan las tesis actuales sobre las estructuras léxicas, morfológicas y sintácticas de aquel momento de la lingüística, no queda más remedio que concluir que la traducción es imposible, cosa que mucha gente piensa. Pero, por otro lado, está la contradicción o la paradoja de que, sin embargo, los traductores existen, producen y sus productos son de utilidad. Si seguimos un poquito más, entonces vemos que la conclusión de esta cita es o bien que la traducción no existe o que no es posible o que las teorías lingüísticas son inadecuadas. Y como consecuencia de este debate, de esta polémica, pues es el momento en el que se produce esta emancipación, aparecen unas teorías de la equivalencia que las vamos a ver ahora para explicar cosas que la lingüística en aquel momento, pues, o no quería o no podía explicar. Entonces, estos estudios se emancipan de la lingüística o de las filologías y una cosa que es importante es que intentan hacer visible la importancia social de la traslación profesional. Y, además, facilitan las herramientas para la transmisión de valores culturales y la comprensión de jerarquías de poder. Ahora vamos a ir también a esas jerarquías de poder porque esto también es muy importante. Si quieres, podemos pasar. En el proceso de traducción tenemos que la lengua es expresión de cultura. La Virgen von Humboldt dijo que las distintas lenguas expresaban las diferentes maneras de ver el mundo. Pero, por otro lado, tenemos también que la lengua expresa jerarquías de poder. Todos ustedes han recibido una comunicación del Ministerio de Hacienda de Chile y observan el lenguaje que utilizan en esas resoluciones administrativas. Uno se da claramente cuenta de quién está por encima y quién está por debajo. Quién es la autoridad y quiénes son los ciudadanos. Y, sobre todo, en el campo de la interpretación se observan mucho más que en la traducción estas jerarquías de poder. Cuando hay una interpretación este triángulo entre el médico, el paciente y el intérprete o, por ejemplo, una interpretación de juzgados, el juez, la persona que está siendo juzgada y la persona que está siendo intérprete nunca están al mismo nivel ni el juez, ni el culpado, ni el médico, ni el paciente, sino que, evidentemente, hay una relación jerárquica. O sea que la lengua sirve tanto para expresar esta cultura como para expresar estas jerarquías de poder. Si quieres, podemos ir un poquito más. Soledad. Y esto nos lleva a ver, hay dos metáforas, quizás hay muchas, pero yo les pongo aquí las que son quizás más emblemáticas o más famosas sobre este rol o papel o función del traductor. Habría la metáfora del traductor como alguien que traslada un edificio de un lugar a otro o el traductor como alguien que construye puentes. Y vamos a ver un poquito estas dos metáforas. La metáfora del traductor como alguien que traslada un edificio de un lugar a otro es una metáfora en realidad que ya existe desde la antigüedad y lo que es curioso de esta imagen es que el traductor lleva uno, o sea, hay un edificio en un sitio, en un lugar y el traductor desmonta los ladrillos de ese edificio y los lleva uno por uno a otro lugar y construye. Y esto es importante, con los mismos ladrillos otro edificio. ¿Qué es lo que supone esta metáfora? Si quieres podemos pasar un poquito, soledad. Es importante que son los mismos ladrillos, es decir, son los mismos contenidos, no se cambia, no se cambia esa esencia que tendría ese edificio original y da igual la forma que tenga la nueva casa en esta metáfora. Implica, esta metáfora implica que la persona que hace este trabajo realmente realiza un esfuerzo físico y además implica esmero porque todos ustedes se han desmontado alguna vez algo, todos sabemos que es mucho más fácil desmontar que luego volver a montar. O sea que implica esmero, hay que hacerlo con cuidado para que los ladrillos no se rompan y para que luego nosotros podamos volver a construir este edificio en otro lugar. esta metáfora estaría relacionada con la teoría de la equivalencia que la vamos a ver enseguida. Mientras que el rol del traductor como constructor de puentes es una imagen en la que el traductor construye puentes de entendimiento que unen dos comunidades lingüísticas que están cada una de ellas a cada lado de ese puente y dos culturas diferentes. Esta metáfora del traductor como constructor de puentes es de un traductólogo alemán Hans Hönig del año 1995. Y esta teoría podemos seguir qué es lo que implica. El puente hay que planificarlo, hay que elegir materiales adecuados, implica que el traductor dispone de conocimientos para saber cómo funciona la lengua, para entender los principios de la comunicación, es decir, se ve al traductor como un experto. Y las traducciones no son el resultado de un proceso artesanal como era el caso de esa persona que va trasladando ladrillos de un lugar a otro, sino que son consecuencia de un proceso de reflexión. Y esta imagen, esta metáfora está relacionada con otra de las teorías importantes que vamos a ver también que es la teoría de la finalidad o en alemán las copus teoría. Aquí hay un montón, ya lo he dicho al principio, de teorías de la traducción, todas ellas complicadísimas, yo la mitad de ellas francamente confieso que no las entiendo y además una discusión fanática prácticamente entre los diferentes representantes de estas teorías y como dice Pim, que es también un traductólogo, no necesariamente se excluyen entre sí y se podrían en realidad aprovechar los conocimientos de todas estas teorías y construir algo con varias de ellas. Pero no, es un tema de mucho debate, de mucha polémica y nosotros lo que vamos a ver son estas dos que les he puesto en rojo, las teorías de la equivalencia y de la funcionalidad que están unidas con esas dos metáforas que hemos visto. La teoría de la equivalencia es esa teoría más antigua en la que se ve la traducción como un resultado de una operación lingüística que conduce de un texto de partida a un texto meta y entre esos dos textos tiene que haber una relación de equivalencia. ¿Qué es esa relación de equivalencia? Pues simplemente una similitud, una relación sustancial entre esos dos textos y lo que en el texto meta tiene que ser equivalente se determina a través de un análisis del texto de partida. Es decir, en esta teoría de la traducción lo que es esencial es que lo que es determinante es el texto de partida. El texto de partida dirige cómo se ha de realizar ese proceso de traducción. Seguimos un poquito más. La teoría de la funcionalidad surge un poquito más tarde en los años 80. En Alemania se publican dos libros que son muy emblemáticos. Uno que es la acción traductora, teoría y método y el fundamento para una teoría general de la traducción. Y en estas dos obras se cuestiona esa idea de que la traducción tiene que ser equivalente al texto de origen. Y vamos a ver qué es lo que dice esta teoría de la funcionalidad. de estos dos libros publicados en el año 80 yo creo que en el extranjero o sea fuera del mundo alemán de habla alemana prácticamente no se conocen demasiado. Yo creo que son mucho más importantes otras teorías de la traducción. no hay traducciones de la obra de Holzman-Terry por ejemplo de esta teoría de este primer libro que les he mencionado y de la segunda obra solamente hay una traducción al español en 1996. Sin embargo a pesar de que son dos obras bastante desconocidas en otros ámbitos que no sean el mundo académico de habla alemana pues hay muchas alusiones a esta teoría del escopos esta teoría de la funcionalidad también se puede llamar teoría del escopos que es la palabra griega para denominar finalidad. ¿Y por qué les he presentado estas dos teorías en vez de presentarle quizás otras es porque sobre todo esta teoría de la funcionalidad determina el mundo académico en Austria o sea es la teoría que tiene una aceptación más amplia. Mary Snell Hornby que era la directora de la Facultad de Traducción de Viena ella rechazó este concepto de equivalencia y dijo que era una ilusión de simetría entre lenguas simetría que difícilmente existe más allá del nivel de las aproximaciones vagas y que distorsionan los problemas básicos de la traducción. En cierta manera tiene razón tiene razón en que esta equivalencia o esta supuesta equivalencia hasta cierto punto sí que es una ilusión y que no se puede conseguir ni por supuesto en un 100% ni a veces en mucha menor medida pero lo que es polémico de esta teoría de los copos es si quieres Soledad podemos pasar a la siguiente es que lo que dice que la realización o sea la traducción al texto meta depende de la función del texto en la cultura meta. Habíamos visto que la teoría de la equivalencia se orienta según el texto de partida y aquí en cambio la orientación viene dada por el texto meta y esto implica que se pueden cambiar cosas se pueden se puede reescribir el texto se pueden eliminar cosas se pueden añadir aclaraciones y esto por supuesto es muy polémico yo creo que cuando estuve en Chile lo estuvimos comentando también en una de las clases había una profesora italiana recuerdo para o sea a veces es difícil pues admitir esta teoría de la funcionalidad ¿no? porque implica muchas cosas podemos seguir un poquito más Soledad en esta teoría el traductor tiene una mayor responsabilidad no solamente traduce el texto de partida sino que tiene que reflexionar para quién está destinada la traducción y qué objetivo debe cumplir esa traducción o ese texto meta podemos seguir bien esto es una cita de Anthony Pym en las versiones más radicales de la escopos teoría o más exactamente en el funcionalismo orientado claramente hacia el texto de destino se pretende justificar la creación de una nueva disciplina académica y de ese modo liberar la formación de los traductores de los tradicionales departamentos de filología es decir estas teorías primero las teorías de la equivalencia son las que contribuyen a emancipar esos estudios de traducción pero donde realmente se emancipan y dan el paso hacia adelante es con la teoría de los copos y así a finales de los años de 1981 la teoría de la traducción se convierte en un debate sobre el poder académico con la equivalencia por un lado y el funcionalismo radical a otro dos conceptos opuestos a pesar de que en sí serían compatibles aquí les he puesto las cifras de estudiantes de las universidades alemanas y austríacas en el año creo que es en 1995 y si se dan cuenta 2.500 estudiantes en la traducción de Viena en facultades que solamente daban los estudios de traducción 2.500 estudiantes o en grads 1.300 estudiantes o 1.800 en Eastbrook esto supone por supuesto muchísimos puestos de trabajo académico muchísimos recursos para la investigación y evidentemente con una buena teoría pues lógicamente se podían era muy importante para conservar estas cifras podemos seguir un poquito más es una teoría muy polémica el traductor el traductor puede escribir un texto nuevo y seguir llamándose el traductor desafía el papel tradicional de la lingüística en la formación de traductores y esta nueva teoría destrona totalmente el texto de origen el texto de origen no es importante se puede reformular se puede cambiar se puede añadir se puede si quieren si quieren si quieren luego podemos hacer un poquito de debate de qué piensan ustedes acerca de estas dos teorías y seguimos un poquito más aquí es un resumen este escopo determina las decisiones de traducción la finalidad de la acción traductora puede ser o bien producir equivalentes podría ser una de las opciones pero también realizar tareas de reescritura o dar consejo un texto de origen puede ser traducido de diferentes maneras según las diferentes finalidades del texto meta y la finalidad de la traducción depende de la información que da el cliente y es definida por el traductor en relación con todos los interlocutores que forman parte en este proceso de traducción y es simplemente que sepan que esta teoría del escopo sigue siendo la de más amplia aceptación en las universidades austríacas y este paradigma se ha utilizado para modificar programas académicos de modo que ayudan de manera efectiva a producir traductores buenos entre comillas según este criterio yo creo que esto es muy polémico no sé lo que ustedes piensan acerca de si son buenos traductores aquellas personas que según la finalidad de ese texto meta pues en principio piensan que lo correcto es adaptarlo reescribirlo etcétera modificarlo etcétera hemos pasado ahora este bloque de lo que sería delimitar estos conceptos esenciales y ahora pues un panorama rápido sobre la traducción en Austria solamente les voy a comentar la técnica la jurídica la interpretación para los servicios comunitarios y la literaria o sea las que son más en principio las que dan más puestos de trabajo podemos pasar un poquito soledad esta traducción técnica es quizás la que más puestos de trabajo da en Austria y yo creo que en Alemania también los traductores técnicos o quizás las personas que se dedican a la documentación técnica Austria concretamente tiene empresas que son muy internacionales y que son muy competitivas en la producción y en los servicios técnicos estas empresas se concentran alrededor de Linz y Gratz y las traducciones se llevan a cabo o bien en departamentos de traducción de estas empresas austriacas que son tan internacionales o quizás lo que es más perdón más habitual que es externalizar estos trabajos a través de agencias de traducción y esta traducción técnica supone no 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 pasa nada soledad va bien que los traductores técnicos no solamente tienen que tener un conocimiento profundo perdón un conocimiento profundo del tema que están traduciendo sino que además hay una serie de herramientas técnicas de terminología de memorias de traducción que son totalmente técnicas y que el trabajo de estos traductores es totalmente diferente al trabajo de los traductores de literatura o sea es completamente diferente si quieres podemos pasar la traducción jurídica en Austria está organizada principalmente a nivel estatal hay grandes ámbitos de traducción e interpretación aquí les he puesto un atlas que si luego soledad tú pasas esta presentación al público pues pueden ver la composición poblacional de Austria y la cantidad de inmigración que hay en ciertas zonas de Austria podemos pasar un poquito más y esto supone que habría el campo de lo que son la traducción para juzgados y tribunales las comisiones robatorias internacionales dentro de la Unión Europea está muy regulado el tema de que un país un juez o un fiscal de un país puede pedir a un juez o un fiscal de otro país que se investigue un hecho delictivo y entonces hay estas comisiones robatorias internacionales o las órdenes de investigación europea que prácticamente es lo mismo ya que hay un campo de traducción enorme en español y en alemán o por ejemplo asuntos de familia cómo conseguir un padre que se ha marchado de Austria y ha dejado aquí a la familia con los niños cómo conseguir que ese padre pues pague alimentos a su familia o demandas civiles si quieres podemos pasar un poquito más y aquí simplemente he hecho un excursus porque el siguiente tema hasta ahora hemos visto traducción pero aquí dentro de esta traducción jurídica tendríamos un campo importantísimo que sería el de la interpretación para los servicios públicos ya sean juzgados hospitales o lo que sea y aquí sí que quizás es donde yo estaría más convencida de que esa teoría de les copos es más aplicable porque a veces no solamente hay que interpretar a una persona unos determinados contenidos sino que hay que explicarle cómo funciona un sistema sanitario es decir aquí el intérprete tendría muchísimos más roles que lo que serías la mera la mera el mero traspaso cultural o traspaso lingüístico si quieres podemos pasar porque esto es un poquito aquí les he puesto un ejemplo que se pone en los manuales de traducción de cómo se puede aplicar esta escopos teoría en una en una reunión que tuvo la señora Margaret Thatcher con un expresidente del Congo y ella que tenía ese lenguaje tan 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 agrio y tan abrupto pues dijo realmente odio a los comunistas y el intérprete lo tradujo o lo interpretó como la primera ministra Thatcher dice que nunca estuvo convencida de las ideas de Karl Marx sobre esto si quieren podemos también discutir después hasta qué punto está justificado una suavización de lo que dijo la señora Thatcher que quizás contribuyó a no a no parar el proceso de comunicación porque igual si el intérprete hubiera dicho odio a los comunistas pues el otro señor que era además marxista y comunista convencido se hubiera marchado de la reunión si es legítimo hacer esto o si no lo es pero quizás es para que vean que en interpretación para que funcione quizás ese proceso comunicativo sí que aquí yo por lo menos veo que es más aplicable esta teoría de la funcionalidad si quieres podemos pasar esta interpretación de los servicios públicos pues se produce en Austria para hospitales servicios comunitarios municipales policía vistas orales es decir juicios o en situaciones de asilo hemos tenido desde el año 2015 una cantidad ingente de personas de Siria que han solicitado asilo pero también en español ustedes se van a sorprender tenemos muchísimos solicitantes de asilo sobre todo de Venezuela y de Colombia o sea que también en español hay mucho campo de interpretación en este tema del asilo y tanto en la primera instancia cuando se hacen esas entrevistas cuando llega el refugiado a Austria y solicita asilo y se le interroga como en los recursos en el caso de que se le deniegue la solicitud de asilo que es en gran parte lo que pasa a ciudadanos de Venezuela porque en realidad en Venezuela no habría situaciones de asilo el asilo se concede simplemente o sea se concede si hay una persecución individual dirigida contra una persona concreta y lo que hay en Venezuela o lo que ha habido hasta hace poco es pues un caos una falta de recursos una situación catastrófica alimentaria y médica y entonces se concede no lo que se llama asilo sino la protección subsidiaria si quieres podemos pasar un poquito más aquí les he puesto en rojo para qué campos de interpretación hace falta que el intérprete sea jurado que sería para la policía para los juzgados y tribunales o para solicitudes de asilo y en cambio para hospitales o servicios comunitarios no es necesario que los intérpretes sean jurados o certificados podemos pasar un poquito más simplemente que sepan que claro principalmente la inmigración que hay en Austria no es precisamente de países hispanohablantes se han visto antes en esa estadística que les he puesto que el número de personas hispanohablantes pues es relativamente bajo pero lo que sé que ha habido es a partir del año 2011 con la fuerte crisis económica que hubo en España pues hubo una salida masiva de gente joven con con un historial académico impresionante que se fueron principalmente a Alemania y a Austria y pues estas personas han originado evidentemente pues la traducción de documentos personales o de o de documentos académicos y aparte de eso pues hay unos servicios de ayuda del Estado austriaco que a través de organizaciones pues concede ayudas para que ayudas a los costes de traducción para integrar precisamente a esa gente que viene de fuera que tiene ese historial académico tan bueno sobre todo si son técnicos es cuestión de 15 minutos que les reconozcan una vez que se ha entregado la traducción que les reconozcan el reconocimiento de sus estudios en Austria y hay ayudas del Estado para que pues evidentemente esos costes de traducción que son bastante altos no los tenga que pagar por lo menos en su totalidad esa persona podemos pasar un poquito más esto aquí les he puesto el nombre de precisamente estas organizaciones quizás las que son más importantes son organizaciones privadas del ámbito religioso como Caritas o la Diaconí que son instituciones que se dedican al asesoramiento jurídico de personas que solicitan asilo son las que proporcionan residencias para que puedan vivir por lo menos en una residencia hasta que esas personas encuentren pues una vivienda de otro tipo y además se dedican a la psicoterapia intercultural es decir aquí hay muchísimo campo de traducción y de interpretación en este ámbito ¿quiénes podemos pasar? vale podemos pasar esto también porque ya lo he comentado y ahora finalmente la traducción literaria que yo creo que es la que más les interesa a ustedes es la que yo menos sé yo me dedico principalmente a la traducción jurídica y es quizás podemos empezar por otra vez delimitar el concepto de lo que es literatura y aquí hay una una dicotomía entre lo que se entiende en el ámbito románico por literatura en la que no solamente es la literatura de los escritores literarios sino que estarían los ensayos textos filosóficos mientras que en alemán lo que se llama literatura sería realmente específicamente lo que es literatura es decir obras literarias si quieres podemos pasar ya hemos comentado que ese término de literatura austríaca pues según las épocas definiría cosas completamente diferentes en principio lo que se llama literatura austríaca es la literatura en alemán producida dentro de ese imperio austro-húngaro en la que participar en la que estarían incluidos pues los escritores austríacos más importantes que y luego a partir de 1918 pues lo que se considera literatura austríaca y realmente sería Austria tal y como lo conocemos ahora prácticamente con las mismas fronteras aquí les he puesto una cita que el austríaco de hoy educado en la segunda república considera conforme a lo que se le ha enseñado como patrimonio cultural la literatura escrita en alemán producida por autores que vivieron o nacieron en el espacio de la monarquía es decir Kafka se le considera o sea los austríacos lo consideran literatura austríaca aunque Kafka pues fuera de Praga pero es literatura en alemán producida parte de ella por lo menos en esa época del imperio austro-húngaro si quieres podemos seguir bueno aquí les he puesto la literatura austríaca una cita de Miguel Sainz que es uno de los traductores quizás más conocidos él ha traducido prácticamente toda la obra de Thomas Bernhardt al español y él ha dicho que es muy difícil definir lo que es literatura austríaca porque incluso los austríacos no se ponen de acuerdo sobre el tema para ellos desde Kafka hasta Canetti pasando por cualquier autor que haya vivido un año en Austria son todos escritores austríacos mientras que los alemanes los alemanes ahora de la República Federal Alemania consideran que es literatura alemana pues Kafka Musil Peter Handke Thomas Bernhardt y solamente consideran literatura austríaca lo que sería literatura más regional más regional una literatura que se produjo en el siglo XIX y les he puesto por curiosidad esta cita también de Billy Wilder los austríacos han conseguido el prodigio de convertir a Beethoven en un austríaco y a Hitler en un alemán porque son también especialistas en a veces la transformación de realidades podemos seguir el escritor austríaco que más recepción ha tenido en español es Stefan Zweig que seguro que ustedes le conocen él ocupa el sexto lugar después de aquí tienen Goethe, Kafka, Schiller, Thomas Mann y Hesse y fue con la traducción de Die Welt von Gestern El mundo de ayer que es un libro precioso en la traducción en 1947 realizado por un suizo residente en Argentina que convirtió o catapultó a Stefan Zweig como uno de los grandes humanistas europeos sin embargo Stefan Zweig en el mundo de la literatura alemana se ve como un autor menor de menor importancia es decir aquí no se le considera al mismo nivel que por ejemplo se le consideraría a Kafka a Thomas Mann etc. si quieres podemos pasar voy deprisa para no machacarles demasiado aquí les he puesto una lista de quizás los autores más traducidos de la literatura austríaca que todos ustedes seguro que conocen entre los escritores más modernos pues estarían Thomas Bernhardt y Peter Handke Peter Handke que ha recibido el premio Nobel de literatura hace unos años y si quieres podemos pasar pero lo que es más interesante es que la escritora austríaca más traducida al español no es ninguno de estos autores de los que hemos hablado sino Christine Nörstlinger no sé si ustedes la conocen o si tienen niños es literatura infantil y juvenil y es la escritora austríaca que más se ha traducido al castellano y este es un fenómeno que no solamente se da en España sino también en Francia y si pasas a la siguiente diapositiva es también una escritora que se da que se trata en las facultades de traducción de las universidades españolas porque sus textos tienen todos los elementos necesarios para una clase de traducción quizás esto les interese a ustedes orientado hacia la práctica uso de realia elementos culturales específicos nombres propios transmisión de humor ironía fantasía juegos de palabras fasiología rimas y lenguaje ecológico o sea que es una escritora muy traducida y además sus textos se utilizan mucho en las clases de las facultades de traducción de España si quieres podemos pasar Soledad Néstor y no sé si les interesa quizás aquí lo único es uno de los grandes dramaturgos clásicos de la literatura austríaca en Viena continuamente en el Puigteata en el teatro más importante que hay en Austria se representan sus obras y sin embargo fuera de Austria apenas se le conoce y de hecho no hay ni una sola traducción al español de su obra por si les interesa alguna vez traducirlo la problemática de traducir a Néstor y es que él utiliza mucho el dialecto vienés y quizás esto hace que se le considere pues un autor de esos que son imposibles de traducir si quieres podemos pasar esta diapositiva y las siguientes esta también la puedes pasar y aquí les he puesto a tres traductores a ver que los he elegido evidentemente hay muchos más Erna Pfeiffer lo he puesto Soledad porque a lo mejor la conoces si bien es Sagratz esta es una gran romanista y perdón he puesto filología hispánica y esta señora yo la admiro profundamente ya está jubilada yo creo que se ha leído toda la literatura en español tanto española como iberoamericana y les he puesto aquí si pasas a la siguiente diapositiva pues una serie de traducciones que quizás conocen y en rojo les he puesto obras que son de escritoras argentinas no he visto ahora ninguna traducción de escritoras chilenas ella se dedica ella es muy feminista también y elige por lo general a escritoras quizás con la excepción de Benito Pérez Galdós pero Tristana sí que sería también una obra que se puede considerar hasta cierto punto feminista si quieres podemos pasar luego les he puesto a este señor a Adam Kovacic él tiene los grandes premios nacionales de traducción literaria de Austria y de Hungría él es chileno se lo he puesto por esto es hijo de inmigrantes húngaros a Chile él reside en España y ha traducido pues a Goethe, Grill, Patsa, a Toschnitzel Karl Krauss van Kafka es decir a todos los escritores clásicos de la literatura austríaca y también ha traducido a Kertesz del húngaro y por eso tiene también el gran premio de traducción de Hungría y finalmente pues les he puesto a Miguel Sainz este sería un traductor español y él ha traducido casi toda la obra de Thomas Bernhardt y también dos escritores muy conocidos Schnitzler y Roth y diversas cartas de Mozart y les he puesto quizás también esta cita de él porque Sainz dice que no es el camino ideal españolizar demasiado al autor extranjero esa otra mentalidad debe quedar reflejada en su lenguaje se puede importar un estilo que quizás no se le hubiera ocurrido nunca a un español y que a su vez repercute en el idioma castellano quizás aquí también se o sea trasciende esa teoría de la equivalencia para él la mentalidad no se puede cambiar y hay que reflejarla a pesar de que resulte exótica en la lengua meta les he puesto también una entrevista en el diario El País desde Miguel Sainz que también es premio nacional de traducción de Austria y premio Goethe en Alemania y me parece que ya estamos llegando al final o sea que ya les dejo de ah no bueno esto lo podemos pasar rápido habíamos dicho que en los estudios de traducción una de las cosas que son importantes es hacer visible la importancia social del traductor y del intérprete y esto se refleja en pues la pertenencia a diferentes asociaciones de traductores y yo creo que las páginas que vienen ahora si quieren las podemos pasar deprisa porque para ustedes es meramente anecdótico como se llaman si quieres soledad podemos pasar estas tres asociaciones profesionales una que es la más grande Universitas que incorpora a todos los traductores en general la asociación de intérprete de escuelos de Austria y luego una interés en Gemeinschaft una comunidad de intereses de traductores literarios y quizás si pasas a soledad lo que puede resultar más interesante para ustedes son quizás las cifras en esta de Universitas es la asociación más grande tiene 800 miembros y 240 miembros son traductores de español lo cual es un número importante es casi a ver si hago bien las matemáticas una cuarta parte un poquito más de la cuarta parte mientras que si pasamos a la siguiente asociación que es la de los intérpretes jurados aquí de 535 sólo habría 32 intérpretes de español porque en realidad el español en ese mundo de la inmigración no es tan importante como por ejemplo pueda ser el árabe o las lenguas de la antigua de los países de la antigua Yugoslavia etcétera etcétera pues si les interesa les he puesto siempre los requisitos que hacen falta para entrar en estas organizaciones y vale y esta es la asociación profesional de traductores literarios y si quieres podemos pasar a la última diapositiva que simplemente les nombro cuáles son los retos actuales de la traducción quizás el más importante es el tema de la traducción automática que hoy en día está sumamente bien desarrollada funciona muy bien para traducciones del español y al alemán esto es una ciencia en sí el tema de la traducción automática pero de hecho en ese ámbito de la traducción técnica que les he comentado antes pues se utiliza se utilizan servicios de terminología translation memories inteligencia artificial y quizás otro tema que también es muy importante que yo no lo he utilizado en mi presentación me tengo que disculpar quizás por esto es la perspectiva del lenguaje inclusivo y ahí me refiero ahora a la utilización de ese desdoble masculino femenino que en español resulta tan complicada porque hay que cambiar no solamente los sustantivos sino también los adjetivos y los artículos no sé cómo llevan ustedes este tema en Chile en Austria hay una guerra con este tema porque las universidades austriacas exigen de los estudiantes la utilización de este lenguaje inclusivo y de hecho se puede suspender la asignatura si las profesoras o profesores consideran que no se ha tenido en cuenta este tema esto depende mucho del profesor o de la profesora que de la clase pero es un tema importante y es un tema también de debate y con esto pues termino para no para no machacarles más y si quieren podemos pasar más al debate o a las preguntas o a qué cosas les interesan oye qué maravilla siempre se aprende tanto contigo y huele el tiempo y siempre hay nuevas luces y siempre hay nuevas reflexiones en torno a a pensar críticamente partiendo por 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 nosotros que lo decías tú al principio la traducción no existe en la universidad de Chile existe en otros lugares de Chile pero no lo tenemos y estamos aquí aprendiendo vi de inmediato que Mario levantó la mano así que vamos por orden porque yo creo que hay muchas reflexiones y muchos comentarios Mario querido todo tuyo muchas gracias muchas gracias bueno yo anoté varias cosas pero voy a dos cosas puntuales me gustaría saber dentro de la traductología qué es la recepción de la señora North porque yo el tema es si hablamos de escopos no sé si en Austria realmente se trata solamente de la teoría de escopos en sí pura como es o realmente la transformación que hizo North después porque North justamente intentó corregir un poco esa libertad que dio escopos y intentó incluir el tema de fidelidad al texto original y entonces reconectar digamos al texto original y yo soy de la escuela de equivalencia tengo un poco una perspectiva diferente a la equivalencia pero no voy a discutir eso aquí es un sistema más complejo pero sí eso de reconectar la traducción al texto original que hizo señora North con su esquema digamos es muy reciente mucho más muy presente en América Latina en varios países que reciben que usan escopos más bien pasado por los textos de North desde mi perspectiva eso quería preguntar cómo está en Austria la perspectiva con respecto a la cristiana North bueno tienes toda la razón es una de las grandes de la traductología y tienes razón que ella intenta aunar esta teoría del escopos porque ella es una partidaria de la teoría de la funcionalidad pero también con este tema de la finalidad de la fidelidad yo aquí como era un panorama no he querido entrar demasiado en detalle ahora de todos los teóricos pero nosotros por ejemplo en el tercer año de grado cuando se inician los estudiantes en el tema de la traducción siempre se hace este análisis de quién ha escrito para qué se ha escrito la traducción en fin estas preguntas que ella sugiere y por supuesto ella es una de las grandes de los grandes puntos de referencia también en Austria yo creo que ella incluso dio clases en en la facultad en Viena yo creo y yo a Cristiane la he tenido también en grads en workshops o sea que sí que es una persona que influye muchísimo en el mundo académico austriaco totalmente gracias quizás conecto una cosa con el tema de la de la interpretación ya no no sé si estoy tan de acuerdo con el tema de la de la posición del intérprete porque eso tiene un rol mucho más complejo decir que el escopo se puede aplicar mucho más fácil ahí porque el rol del intérprete es muy complejo tiene que ser neutral o no esa es la pregunta y si es neutral no puede modificar tanto desde mi perspectiva digamos el texto ese ejemplo que diste claro ahí está la pregunta qué rol está o qué función cumple el intérprete en ese momento que sigue la comunicación o que transmite directamente lo que dice en un juicio por ejemplo me imagino que eso sería complejo que cambiaría esas palabras porque el juez quiere saber cómo reacciona el impudado y ahí creo que ahí empieza un poco un problema digamos que en general por lo menos que el intérprete sí para el intérprete es más fácil quizás o más cerca al tema de escopos ahí discrepa un poco con tu análisis que hiciste en ese punto eso solo quería comentar sí en principio estos roles del intérprete sobre todo en las facultades españolas o en España hay unos manuales de interpretación que normalmente se han cogido de Estados Unidos en los que aparecen estos diferentes roles del intérprete como clarificador como comunicador como en cierta manera abogado esto a ver podemos evidentemente yo tampoco estoy muy de acuerdo con estas cosas simplemente lo he presentado y por ejemplo si una persona va a un hospital y el médico a ver ¿a quién no nos ha pasado que a veces no estamos de acuerdo con el diagnóstico que nos da un médico y encontramos que ese médico nos ha tratado mal no nos ha escuchado pues entre los roles del intérprete se considera que está también el hecho de a esa persona informarle de que tal y como está organizado el sistema sanitario en Austria tiene la posibilidad de pedir una segunda opinión eso por supuesto está fuera de lo que sería el rol clásico de interpretación de ahí viene el community que es como otra línea que no es como la interpretación en sí sino ahí se separa como una línea de interpretación que tiene donde el rol del intérprete es como mucho más partidario de una parte de la comunicación es como un abogado como tú dices exactamente ya entra un poco en ese rol de también explicar y digamos intentar hacer fluir la comunicación y no realmente transmitir lo que dice la otra persona dentro de ese abanico de posibilidades que tiene el intérprete pues estarían desde yo soy de la asociación de intérpretes jurados y te puedes imaginar que los intérpretes jurados son partidarios de traducir exactamente hasta a ver luego se podría decidir hasta qué punto se puede traducir o interpretar exactamente lo que dice una persona pero por ejemplo si alguien vamos a suponer un imputado que está imputado por violencia familiar y esa persona se refiere a su esposa como esa hija de no digo la palabra ustedes son muy educados en Latinoamérica mucho más que en España que somos más adultos bueno pues es obligatorio traducir eso porque esa forma de expresarse está está mostrando también esa mentalidad de esa persona y su posible capacidad de violencia que pueda tener violencia verbal exacto están los partidarios de esa traducción tal cual pero luego por ejemplo está Lamira Kadic que es una profesora de Viena con la cual no estoy en absoluto de acuerdo que esta dice si por ejemplo una persona ella traduce del bosnio croata serba serio si una persona de esta cultura va a una vista oral a un juicio y llega 15 minutos tarde aquí en Austria eso es imperdonable llegar 15 minutos tarde y ese juez puede decir posponemos la vista oral el juicio y tal pues ella defiende que el papel del intérprete es explicar a ese juez que en esa cultura en los países de la ex Yugoslavia es relativamente normal llegar 15 minutos tarde pero yo con esto no estoy en absoluto de acuerdo esa persona no está en Zagreb o en Ljubljana o donde sea sino que está en Austria y yo ahí sí que creo que a ver aquí sí que el intérprete puede estar traspasando un poco su papel hasta qué punto tiene que explicar eso o sea actualmente de acuerdo porque eso es el trabajo del abogado quizás que acompaña el imputado pero no el intérprete defender como asumir también ese rol de algo pero ya te digo que José Cabanico va desde la traducción totalmente literal tal y como se expresa esa persona en tanto en cuanto esta traducción sea posible o interpretación sea posible hasta el hecho de clarificar añadir cosas explicar que a veces sí que puede ser por ejemplo en gente que es del ámbito musulmán mujeres quizás puede ser importante que la intérprete diga que una persona no puede ser examinada por un médico masculino o sea yo creo que también hay casos y casos en donde sí que está justificada esta intervención del intérprete la media son cultural que también su rol en ese caso exacto gracias gracias a ti Mario hay alguien más que quiera hacer una consulta un comentario reflexiona a partir de lo que María Luisa nos comentó en su estupenda conferencia Ale querida hola se oye con conexión más o menos muchas gracias María Luisa muy interesante muy interesante encontrar el tema de la inmigración y cómo eso impacta en las necesidades de servicios de de traductología varios que es una realidad que no necesariamente la conocemos acá de la misma manera pero quería preguntar algo y que quizás estaba vinculado con lo que hablaban recién y es en tu ambiente jurídico propiamente tal porque entendí que este debate entre estas dos teorías lo entendí como un debate más académico pero me imagino que también impacta en digamos en la práctica misma de la traducción del mundo jurídico quería saber y tú lo hablabas un poco pero quizás si podías extender un poco más si hay posibilidad de hacer ese debate o cuáles son los límites digamos porque me imagino que ustedes están normados de cierta manera ¿no? en ese ámbito es más delicado no sé si se puede explicar un poco yo creo que hay una gran diferencia entre el debate en el mundo académico que es más teórico y hay pues este debate sobre estas cuestiones de las que estamos hablando nosotras aquí y luego lo que es la realidad profesional en la que en la que uno va más a esa traducción más literal y esto me hace pensar en lo que dijo antes Mario de esa neutralidad también es una ilusión el tema de la neutralidad del intérprete porque a nosotros también en un workshop nos pusieron la pregunta de ¿qué hace un intérprete si por ejemplo está interpretando para una persona en la policía y esa persona da unos determinados datos de identidad y nosotros hemos hecho de intérprete para esa misma persona por ejemplo en un hospital y esa persona cambia el nombre y ahí es donde se nos desmonta el tema de la neutralidad porque ¿qué hago? aquí yo tengo que decidir si digo o no digo algo o sea que ya no soy neutral si yo no digo nada me estoy hasta cierto punto poniendo en manos de esa persona que me puede hacer chantaje porque él sabe que yo la conozco y que yo no he dicho esos datos cambiados y si lo digo también estoy tomando una opción que incluso para mí como intérprete puede ser peligrosa porque luego esa persona pues le puede amenazar o lo que sea o sea que este famoso tema de la neutralidad es realmente una falacia porque continuamente el intérprete tiene que estar tomando decisiones que no son neutrales que no son neutrales incluso aunque yo decida ahora que a ver que voy a hacer una traducción más literal continuamente al hacer esa interpretación estoy tomando estoy tomando cuántas veces me ha pasado en la policía policías súper agresivos aquí en Austria que llaman de tú por ejemplo a una persona imputada esto en alemán es imposible llamar de tú a una persona pues ¿qué es lo que haces? si tú traduces ese tú en español a lo mejor a la persona no le queda claro tampoco que ese policía le está haciendo de menos ¿qué hago? explico o lo que yo normalmente hago es que la segunda vez que pasa esto que un policía llama de tú a una persona imputada le digo ¿de verdad quiere usted que yo utilice el tú para que él se dé cuenta también de que está haciendo algo que es incorrecto y quizás yo me evito el problema si esa persona reacciona de una determinada manera pero lo que quiero decir con esto es que el tema de la neutralidad es muy muy difícil y continuamente tienes que estar tomando decisiones de qué hacer y solo para seguir ¿ustedes tienen como un código de ética en el que se basa su práctica en ese mundo jurídico como traductor es traductora o no no existe como un sí sí que hay un código de ética que para mi vergüenza he de reconocer que hace muchos años que no lo leo o sea que no sé no te sé decir ahora Alejandra lo que dices pero sí que lo hay y de hecho en estas asociaciones que les he puesto en la presentación pues siempre aparece ese código de ética y ese código de ética también respecto a compañeras y compañeros sí 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 que es importante es pensando si pudiese ser útil porque a lo mejor no es tan útil a lo mejor igual en la práctica es complejo el problema es ese que una cosa es la teoría claro y lo que y lo que dice la teoría y lo que dicen esos códigos de ética y luego cuando estás en una situación de interpretación que tienes que decidir de forma muy rápida pues cómo actúas y por eso quizás en ese papel de interpretación yo ahí sí que estoy más de acuerdo en que esa teoría de la funcionalidad es importante porque continuamente o sea tú sí que eres una experta que estás tomando continuamente decisiones independientemente de que luego hagas traducciones bastante literales ¿no? muchas gracias muchas gracias Alejandra María Luisa es que al final es complejo ¿no? depende del tipo de traducción de la situación y la experiencia me estoy dando cuenta que ustedes ahí van ganando una experiencia enorme y esto se va balanceando por así decirlo mira Carlos Manuel Silva escribe en el chat profe noto mucha ausencia de traducciones hoy día uso mucho las revistas en filosofía más que todo y noto que desde el 50 casi todas las revistas tratan de ir incluyendo pequeñas o fragmentos de traducciones inéditas o traducciones que pudieran ser continuadas para luego ser publicadas y ser de referencia global así que conocer qué opina de las traducciones del siglo XIX para atrás en general los clásicos de la literatura tienen traducciones por montón y uno al no conocer estas teorías a fondo y tener experiencia corre que la traducción de hace 250 años es igual de buena que una recién publicada un conocedor del alemán me comentó que las traducciones del siglo XIX solían ser muy eufóricas y menos fieles al puño y letra del autor desde los 80 para acá las traducciones publicadas en revistas y de obras ha disminuido mucho la última pregunta es si está de acuerdo con el tradutore traditore y si aplica para estos tiempos y los clásicos del siglo XIX y antiguo ¿cómo estás para hablar pobrecita mía que estás con esa tos? ¡qué tremendo! ¿a quién no le ha pasado? ¿a quién no? ¡pobre! ¿tienes agua? ¿si quieres hablar? ¿quién puede tomar agua? no hay problema que es muy buena la reflexión que tiene y justo tenemos acá entre nosotros a un traductor de filosofía que está por ahí a Miguel tenemos a otro traductor de literatura que es Matías la misma Ale es traductora de literatura y vamos a querer escribir de rematar un artículo ayer con Moisés Llopis y Pablo Quintanilla sobre un filósofo como traductor del italiano Giannini o sea es un tema candente candente pero ¿qué opinas tú de lo que comenta? no es lo tuyo pero yo sé que tienes el conocimiento por ser profe sí lo que pasa que no es mi tema y yo no me considero capaz de juzgar ahora el tema de las traducciones pero recuerdo la conferencia de Alejandra con esas traducciones de los libros de caballerías que fue también tan interesante y como ella nos enseñó que creo que eran los siglos XVII principalmente se hacen esos cambios en las traducciones al inglés y se cambiaban cosas y se quitaban cosas y se adaptaba o sea que yo creo que eso es verdad que en las traducciones antiguas pues no sé si son tan respetuosas el tema de que haya menos traducciones ahora viene dada un poco por esta americanización que tenemos de que todo se tiene que publicar en inglés y claro pues no está igual de bien visto el hecho de escribir en español o en alemán sino que todo se tiene que escribir en inglés o sea que yo creo que esto también es un tema que está relacionado con la falta de traducciones o con la escasez de traducciones y por ejemplo si me voy a las traducciones de la Biblia que estas son las que nosotros quizás tocamos más en las clases porque son más clásicas pues es que vemos también estas diferencias o sea está por ejemplo la traducción de San Jerónimo de la Vulgata donde él por ejemplo toma la decisión de no traducir el nombre de Eva que en hebreo significa vita porque eso significaría una valorización del papel de la mujer y él la traduce como Eva cosa que claro si no sabes hebreo no sabes el significado de esta palabra o sea que ahí también hay una decisión de por no cambiar algo también se está tomando una decisión que implica una determinada mentalidad o la traducción de la Biblia de Lutero que él por ejemplo lo que él dice es como lo llaman en alemán das Volk ins Maulschauen o mirar al pueblo en sus fauces en su boca y utilizar el lenguaje que utiliza la gente normal para quitar quizás en esa Vulgata esa formulación que la gente no entendía y que implicaba un poder de la iglesia sobre el pueblo que no entendía esos textos mientras que esa traducción en alemán pues de la Biblia de Lutero sí que es más utilizando el lenguaje del pueblo o sea que yo creo que en todas las épocas ha habido traducciones más o menos fieles al original y siempre se han tomado decisiones o sea los traductores siempre han tomado decisiones que no son neutrales en ese tema de la traducción y creo que esto en la conferencia de Alejandra se vio muy bien a mí me sorprendió mucho que hubiera esos cambios tan tremendos yo también pensaba que esas traducciones más antiguas eran más clásicas y respetaban más el original no es una traducción como creación no de hecho ahora que tú estás comentando todo esto le doy de inmediato la palabra a nuestro querido Matías Rebolledo pero estoy pensando seriamente invitar a un amigo y colega latinista que decidió de una vez por todas traducir Plauto que es el gran autor latino preclásico y Plauto hacía mucho hablar al pueblo por así decirlo al militar a la cocinera al carabela a todos o sea todo el pueblo ahí hablando al chileno pero a un chileno extremadamente y digo chileno porque es un chileno y solo lo entenderíamos los chilenos de una manera maravillosa voy a ver si tiene un tiempito porque sería maravilloso invitarlo para que nos muestre todo este proceso de adaptación del latín al chileno coloquial extremadamente no estándar entonces a veces uno se sonroja yo no porque yo soy mal hablado pero se sonroja en general Matías gracias tengo hartas reflexiones porque yo no manejo nada de teoría de la traducción nunca había escuchado estas diferentes teorías y entonces me quedo dando vuelta harto lo de la perdón la teoría funcional como la planteaste tú y claro tienes harto de esto de la traducción como creación pero mi pregunta es bueno ¿hasta qué límite? y si eso pasa por ejemplo con los textos literarios porque hemos hablado del texto jurídico y también me hacía esa pregunta cuando estaba hablando pero eso lo hablamos bastante porque si realmente existe esa libertad ¿hasta qué punto es una traducción y no es una reescritura simplemente ¿hasta qué punto podríamos hablar de una reescritura? y también me resuena mucho con un poco el rol del traductor y el copista un poco en la edad media que es la fuente del estudio filológico que el comentarista es el copista etcétera y que corrige los textos sin decir que está corrigiendo si uno nota el pie y está interpretando el texto son como dos cosas distintas pero pero que hizo Alejandra claro ella en el siglo ¿cuándo era? ¿el siglo XVI? ¿XVII? ya no me acuerdo sí, XVII sí pero bueno eso la materia de los textos así como por ejemplo de Aristóteles y Aristóteles si quiere ser purista son puros pedacitos ¿no es cierto? y según él tal cosa según García Llebra tal cosa etcétera porque son puros interpretaciones de lo que es del copista de lo que debería ser de Aristóteles etcétera si hay un rol parecido un poco a eso y la otra pregunta sobre la literatura ¿hasta qué punto estaríamos hablando de traducción y no de simplemente reescritura así que ahí es el grado de libertad eso gracias bueno el grado de libertad depende de la posición que tenga el traductor con respecto a estas teorías y cuando estuve en Chile les puse un ejemplo que me parece que indignó a la compañera italiana era una traducción de Humberto Eco al alemán y creo que en el texto en italiano era empezaba con era una hermosa mañana de noviembre y el traductor al alemán lo tradujo como era una hermosa mañana del otoño tardío ¿por qué? porque en alemán noviembre nadie se puede imaginar que puede haber una hermosa mañana más bien hay niebla no hay sol no es el sol entonces esta traducción de Humberto Eco al alemán que fue muy criticada porque el traductor se permitió varios cambios de este tipo pues él decidió adaptarlo adaptarlo a una cultura meta pero mi pregunta a ustedes es ¿quién cambia más la traducción? ¿el que el que lo deja como una hermosa mañana de noviembre en alemán que es imposible o el que intenta decir era una hermosa mañana de un otoño tardío se lo estoy citando de memoria y no sé exactamente ahora la formulación pero venía a decir esto y ese es un ejemplo clásico y me pregunta a ustedes ¿quién cambia más la traducción? ¿el que cambia o el que no cambia? ¿hasta qué punto se puede hablar qué límites ha traspasado ese traductor por hacer ese tipo de traducción? pero creo que bueno la traducción por lo menos eso ya es como otra parte ¿no? la extranjera extranjerismo como se llama exotización y adaptación esa idea si me acerco a la cultura meta o me mantengo en la cultura de partida ¿no? eso es siempre un juego pero no sé si es realmente si debemos separarlo del tema de escopos claro es como todo va en conjunto como Pim Cisse no se puede separar esas ideas ¿no? al final es como una mezcla de todo pero tendencialmente eso lo separaría pero para mí es realmente una buena pregunta viviendo en Chile y en Alemania y para mí siempre en marzo si me escriben algo que es como muy lluvioso el día bueno yo veo muy verde aquí y todo es muy ya empieza a hacer calor y todo eso claramente ¿qué hacemos entonces en esa situación? si describimos una 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 tarde muy larga en ahora estamos en julio ¿ya? eso en Chile no puede funcionar ¿ya? porque son días muy cortos oscuras ¿no? entonces sí yo creo que eso son realmente una los dos serían extraños para el lector entonces hay que decidirse por un lado creo y seguir esa línea para que quede coherente eso creo que para mí es lo más importante quedar coherente con su decisión pero entonces bueno lo que me queda claro también es como es un posicionamiento ideológico claramente a propósito de que no hay traducción neutra yo me acuerdo también un texto que lo tengo todavía de las traducciones de Aristófanes pero que están hechos en la España de 1950 es decir España franquista donde el el prologuista traductor dice bueno me disculpo muchísimo por el lenguaje suez que usan estas obras que son geniales son maravillosos lo mejor que se ha hecho en la literatura pero pero son tan sucios tan entonces porque claro el licístatas hay personajes con un falo gigante y se agarran con el falo en la cabeza etcétera y todo eso viene también censurado uno entiende que viene censurado también por supuesto porque se disculpa mucho dice esto es genial pero pero muy muy cochino esto es un poco lo que está lo que está diciendo pero y el riesgo entonces lo doy vuelta a la pregunta el riesgo de de aculturizar no es una cosa por el estilo el texto origen de origen porque es un poco lo que el riesgo de caer un poco en la cultura masiva norteamericana que no tiene idea lo que es Sudamérica no tiene idea lo que es África porque todo se se transforma en en lo que el norteamericano medio piensa que es sí África lo que el norteamericano medio piensa que es Sudamérica que eso todos tienen guayaberas y todos hablan cierto como cubano incluso son chilenos son argentinos etcétera y ese es un poco el riesgo que veo en eso como bueno si el ejemplo así la última Indiana Jones donde Indiana Jones dice literalmente que había aprendido a hablar quechua porque se había ido con Pancho Villa a la revolución con Pancho Villa entonces sí como y el norteamericano medio me parece digamos no le llama la atención no hay críticas en relación con eso porque bueno los quechua los aztecas los mayas todos son más o menos lo mismo eso no es la reflexión sí aparte del tema de la ignorancia supina que estás mencionando claro en el mundo de la traducción anglosajona tenemos ahora este debate que surgió con la traducción de la fue principalmente no sé fue al alemán y fue al español de esta chica afroamericana que cantó esa poesía en el discurso de de investidura del presidente Biden y el debate que se organizó porque en las traducciones al creo que fue al español además sí sí el traductor al español que era catalán y además era una persona de muchísima experiencia en el mundo de la traducción se le consideró que no podía no estaba capacitado para traducir ese cántico por ser un blanco viejo hombre o sea hombre blanco y mayor y eso ya le incapacitaba para traducir ese cántico y al alemán hizo la traducción hicieron la traducción al alemán dos chicas que eran que tenían en alemán ahora migración sin tecrund a ver que no eran quizás de origen alemán en la lengua porque se les consideraba mucho más capacitadas para traducir ese cántico y sin embargo esa traducción fue sumamente criticada porque era una patata o sea hacía cosas como esta que tú has dicho de confundir que a ver no o sea esto es un ejemplo de Indiana Jones pero traspasado a la traducción de este cántico pues cosas similares ¿no? o sea que oye por eso digo que estos debates tan académicos y tan de lenguaje políticamente correcto a mí francamente me cansan me cansan mucho yo soy una persona mucho más de la práctica y estoy acostumbrada a tomar diferentes situaciones diferentes decisiones según la situación o sea eso sí que reconozco que yo tomo diferentes sí diferentes decisiones según según las circunstancias pero en general pienso lo que pimo o sea que se puede se puede unir un pensamiento de equivalencia de respetar el texto original y al mismo tiempo pues una funcionalidad en la lengua meta o sea no sé a veces me parece que es tan tan artificial este debate es mi opinión personal y si me oyen en mi universidad me echan o sea es que porque esto no sé Mario lo que tú dices no se puede decir ¿no? no sé yo encuentro que es un debate muy muy artificial es un debate muy artificial pero ya debatirlo y comentarlo y reflexionarlo yo lo encuentro apasionante eso es apasionante veo ahí intentos de manos levantadas está la Ale se convocó a Mario en algún momento vi a Seba también con la mano levantada así que sigamos Ale que tienes ahí la mano claramente levantada solo era para comentar lo del ejemplo de Eko de Humberto Eko ¿no? y es que en literatura es complejo porque uno puede hacer una traducción literal perfecta pero tiene un texto como muerto rígido ¿no? o sea también hay una cuestión como poética del texto literario o ensayístico lo que se quiera que hay que tratar y también hay y hay que tratar de dar a entender el texto es lo que tú decías ¿no? eso de noviembre etcétera y mantener cierta cuestión poética es decir hay que es complejo ahí pero si uno quiere hacer una cosa perfecta ya no es un texto literario pienso yo ¿no? es como un manual es otra cosa eso en el mundo de la literatura eso solo el ejemplo sí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho esa es la traducción que se hacía antes debajo de cada línea una traducción totalmente literal o como las que hacíamos del latín en el colegio que los textos no los entendía nadie porque eran completamente faltos de sentido ¿no? eso para mí tampoco es traducir o sea de alguna manera tiene que llegar el mensaje y tiene que llegar ese aspecto literario totalmente Sebastián Buenas tardes sí desde desde Frankfurt cerca de Graz con la misma hora no muchas gracias por la por todo lo tan interesante ¿no? que nos has explicado se me ocurre te quería preguntar si te parece que la teoría de la funcionalidad o de la finalidad se podría también aplicar de alguna manera a la reflexión sobre por qué se traducen unos determinados autores sobre todo literarios aunque no solo en un determinado régimen o sistema político por ejemplo porque en una época se traducen autores marxistas hablando más de literatura pienso por ejemplo en García Lorca ¿no? en algunos países de tradición comunista del este de Europa en la Unión Soviética por ejemplo ¿no? en determinados momentos se tradujo mucho a García Lorca y otros autores obviamente porque se los dio como representantes un poco de una ideología antifascista etcétera entonces la pregunta era si la visión esta de lo funcional o de o de lo o de la finalidad de la traducción puede ir un poco por ahí también o si se ciñe más a lo que es estrictamente lingüístico igual es un poco complicado ¿no? lo que intento comentar yo no sé si esto que tú comentas está relacionado tanto con esa teoría de la finalidad como que cualquier producto ya sea artístico literario o traducciones es el resultado de una determinada época y unas determinadas circunstancias y con la parte más ideológica ¿no? la traducción literaria como instrumento ¿no? para inculcar una visión determinada a la sociedad sí yo estos días preparándoles para ustedes esta presentación empecé a releer El mundo de ayer de Stefan Zweig ¿no? y me acuerdo que hace tiempo cuando lo leí me pareció un libro totalmente poético no sé si lo conocen ustedes y es esa nostalgia de cuando él es pequeño y esa familia ese mundo en Viena esa cultura que le rodea y ahora cuando lo estaba leyendo me estaba casi como que indignando cuando lo leía porque también estaba pensando vale para ti aquel mundo era eso pero también había los que pensaban que aquel imperio austro-húngaro era creo que lo llamaban una mazmorra de pueblos ¿no? un kjaka von Völkern en alemán entonces claro igual que ese autor en esa obra literaria cuenta ese mundo de ayer desde su perspectiva y cómo lo ha vivido pues yo creo que esto también afecta las traducciones pero eso quizás no lo veo tanto como relacionado con el tema de la teoría de la finalidad sino como que es imposible salirse de la cultura y de las circunstancias que nos rodean quizás quizás están mal agregando algo para Sebastana ese tema bastante interesante yo creo que la base de la teoría de Scopus es la digamos las las funciones textuales que vienen de Raiz y todo ese esquema entonces ahí creo que todavía no existe ese tema ideológico pero después claramente si ya tenemos la teoría de Scopus podemos usarla y decir bueno entonces traducimos Marx con palabras con una noción diferente para cierto ámbito tenía en mi universidad un tesista que analizó la traducción al español del manifiesto de Marx al español en diferentes épocas y ahí se notaba el cambio del vocabulario que se usó durante diferentes situaciones en la RDA en la Alemania Oriental en España un traductor un traductor en Chile o un traductor en Moscú y se notaba esa diferencia entonces el Scopus yo creo o por lo menos esa forma de traducir sí puede ser usada para realmente cambiar o entrar un poco en el tema de ideología pero creo que la base en sí es más bien bastante lingüístico con el tema de lingüística de texto para decirlo con qué función tiene el texto y esas cosas de raíz y justamente framea totalmente acá Ale comenta en el chat sobre lo que pregunta Sebastián también sería interesante considerar las editoriales y su interés en publicar ciertos textos en ciertos contextos es que es maravilloso un estudio así que tiene que ver también con la teoría de la recepción o sea qué se traduce cuando se traduce por qué se traduce y se va armando un mundo acabo de conocer una especialista que trabaja con criticometría pero trabaja con materiales de metría y sería muy bueno quizás invitarla y decirle porque ella tiene tiene las bases de datos ella tiene una mezcla muy extraña es ingeniero literata y trabaja ahora en Montreal y me van a creer que sería muy bueno ver eso qué se ha traducido y en qué momento o qué se deja de traducir yo me acuerdo que cuando entré a estudiar literatura todas estas traducciones justamente donde está el SEBA de la escuela de Frankfurt todavía no llegaban a Chile entonces nosotros las recibíamos fotocopiadas de nuestros maestros que a su vez las tenían de su tiempo del exilio entonces estaban todas rayadas no sé toda la escuela literaria marxista de Lukács lo mismo y ya luego empiezan a aparecer y a proliferar estas nuevas editoriales que empiezan a hacer nuevas traducciones qué sé yo es un tema que da para mucho eso realmente es interesantísimo oye les comento que siendo mis 20 para las 9 de la noche yo mañana viajo yo me estoy despidiendo yo estoy acá en Irlanda me voy de Irlanda después de dos años y medio viviendo la pandemia aquí viajo a Chile pero mañana me voy a Madrid a gozar los 41 grados de Madrid qué horror y es mi última cena con mi marido porque dejo mi marido acá por un ratito porque luego vuelvo voy y vuelvo tengo que venir a dar una clase entonces es súper poco académico lo que voy a decir pero me voy a pololear aprendiste eso María Luisa o no en Chile mi cena romántica con mi novio de manera metafórica pero me voy con muchísimas reflexiones yo creo que ustedes también o no nos vamos con bastantes reflexiones con bastantes ideas bueno esto es lo que genera la María Luisa me van a creer y luego ella dice no yo soy experta en jurídico quiero hacer algo con traducción jurídica y te planta una punta del iceberg y uno ahí te genera unos revuelos siempre lo hace no es la primera vez así que nada te vamos a seguir invitando a los encuentros que tengamos y nada queridos todos nos vemos la próxima semana tenemos la próxima semana una invitación netamente literaria y poética porque va a estar Armando Roa Armando Roa María Luisa es un especialista en traducción de poesía anglosajona pero también trabaja con un antiguo anglosajón con el inglés es un amante de la lengua inglesa y hace unas traducciones maravillosas entonces lo vamos a tener a él vean ustedes lo variopinto de estas reuniones que tenemos y surgen y surgen ideas querida mía lo dicho es un placer me voy nos vamos con una serie de reflexiones y perdonen nuevamente lo abrupto porque yo seguiría aquí reflexionando en torno a lo que acabamos de comentar yo tenía una serie de notas para comentarte si no había público que quisiera hablar y aventurarse con las preguntas y nada quedamos hasta acá hasta nuestro nuevo encuentro María Luisa repito gracias enormes un beso queremos mucho espero volver a verte queremos verte adiós adiós muchas gracias gracias adiós